Aplausos Parece que todo lo tengo teniéndote a ti Y no siento este mal que me agobia y que llevo conmigo Arruinando esta vida que tengo y no puedo vivir Eres luz que ilumina las noches en mi largo camino Y es por eso que frente al destino no quiero vivir Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo Y en el viento parece un acento tu voz musical Y parece un destello de luz la medalla en tu cuello Al menor movimiento de tu cuerpo al andar Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo Ni me acuerdo que llevo en mi pecho mi herida mortal Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento Porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal El aplauso para mi María Ancho ¡Ve, mamá! ¡Ve, mamá! Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo Ni me acuerdo que llevo en mi pecho mi herida mortal Ni me acuerdo que llevo en mi pecho mi herida mortal Como un madrigal Como un madrigal Ni me acuerdo que llevo en mi pecho Ni me acuerdo que llevo en mi pecho Ni me acuerdo que llevo en mi pecho Gracias por ver el video.